Una sola palabra referida a la alimentación podría definir la zona geográfica en la que nos encontramos hoy. Esta palabra es gofio. Adentrándonos en la isla de Gran Canaria, justo en la comarca de Santa Lucía, dimos con una familia que tiene su molino de agua, su grano y su tostadero, y dimos con Vicente que nos contó cosas sobre el gofio. ¿Qué es el gofio? Bueno, mira, el gofio, si vamos a hablar como hablan hoy los canarios y las personas recién llegadas, dicen que harina de maíz tostado, pero en realidad el gofio es el alimento primordial, fue el alimento primordial hasta hace pocos años para el canario. El canario que no tuviera en su casa, el gofio le faltaba como ahora faltaría el pan, le faltaba lo principal, con que el alimento primordial del canario era el gofio con el queso de oveja. El queso de oveja que tú sabes que se hace en guía, queso de flor, en guía, en galdar, y este de la cumbre, una mezcla de leche de cabra y vaca. O sea que el gofio es el alimento primordial y principal del canario de todas las épocas. ¿Se cree que el gofio solamente se ha hecho de maíz? No, primitivamente se hacía de cebada. Luego, como ya me parece que te he dicho alguna vez, se evolucionó con el trigo traído por los frailes mallorquines a Gran Canaria. Y luego el maíz por los conquistadores, por los descubridores de América que lo implantaron en Gran Canaria. Como era el alimento más fuerte, pues se eligió, aunque era mejor de digerir que el de trigo, se eligió siempre el de maíz. Aunque en Tenerife, luego tenemos algunas islas, que por ejemplo en Tenerife el predominio es el de trigo, pero aquí normalmente es el de maíz, con la particularidad que en algunas veces se ha hecho también de garbanzos. ¿Y cuál es el más rico de los tres? Bueno, como agradable es una mezcla de cebada y de trigo. Ese es muy bueno para tomar con leche acabada de ordeñar. Y luego para amasar, el característico es el de maíz. Aunque ya te digo, en las Islas Germanas se acostumbran mucho el de trigo. Es extraordinario. Y el hombre sigue utilizando las fuerzas naturales para que el esfuerzo suyo personal sea menor. Este es el molino de agua que antes había dicho, ¿no? Exactamente. ¿Cómo funciona esto? Mira, el hombre, agudizando su inteligencia, quiso evolucionar también, olvidándose un poco de la mano de obra y entregarse a la mecánica. Es la primera mecanización en Gran Canaria después de la conquista, utilizando la fuerza del agua y la piedra. Así como antes utilizaba la fuerza del hombre solo, ahora utiliza la fuerza del agua y la inteligencia. Aquí encontramos la torba del molino, donde se vacían los costales del millo ya tostado. Y luego, con este contrapeso que se llamaría regulador, te va dando la caída del maíz a la piedra molinera. Por aquí, después de haberle dado el agua, que es muy importante, la capacidad suficiente con arreglo al peso de la piedra, o sea que hay una cubicación de inteligencia natural para que la fuerza del agua vaya regulada con la capacidad suficiente para mover las piedras. Y por último, encontramos el gofio, el millo ya convertido en gofio. Este es el alimento de los canarios. Estamos asistiendo a la desaparición de una época, puesto que esto quedó desplazado por el molino de motor. Ese molino de motor le llamaron las generaciones pasadas molino de fuego, porque la chispa salía por detrás con la carbonilla, y por eso se le llamó molino de fuego. Pero el maíz no va al molino crudo, lo tuestan, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Una vez recogida la cosecha, se pone al sol y luego se desgrana. Es muy interesante verlas juntas en las familias, reunidas todas en las tardes de verano, desgranando el maíz para luego llevarlo al molino. Pasa por el tostador, como tú has visto, y luego ya viene a la faceta que también ya has visto en el molino. Ya. ¿Y ese molino de quién es? Este molino ahora es de don José Pérez en el mundillo del Valle de Santa Lucía de Tirajana. Pero yo me refiero que es un molino, digamos, en el centro de un grupo primario, de un grupo de personas, vamos, de un barrio, de un pueblo. No. Los molinos siempre se ponían junto a las acequias aprovechando la fuerza del agua. Y aunque estuviesen muy lejos, las personas tenían que desplazarse grandes distancias, traerlo en bestias y luego venirlo a recoger a los cuatro o cinco días cuando le tocase el turno de la molienda. Ajá. Porque no se podían hacer en cualquier lugar porque le faltaba la fuerza motriz, que es precisamente el agua. El agua. ¿Y qué pagaba el señor por moler en ese molino? Bueno, todo dependía de la cantidad que mandase al molino a moler. Por ejemplo, la fanega se pagaba de maquila, que era lo que se cobraba, el almú. Ya. Esta pieza, esta medida, que iba con arreglo a lo que trabajaba el molino y lo que tenía que cobrar la molinera o el molinero. ¿Y eso se lo quedaba el molinero? Sí. Iba acumulándose, ¿verdad? Y luego ya se empleaba para lo que ellos quisieran determinarlo. Sí. ¿Y las demás medidas? Este, por ejemplo, es el almú que corresponde a la media fanega. Ya. Este, muy bonito, es el cuartillo, que corresponde al cuarto de fanega. Y este otro, tan pequeñito, es muy interesante, que se llama cuartica. Esto era para las familias modestas, que no mandaban sino un cuarto de fanega al molino. ¿Que era el consumo familiar? Exactamente. Esto era lo de las familias más pequeñas. Ya. Hoy está todo esto industrializado, ¿verdad? Sí. Esto ya pasó al molino de fuego, que ahora mismo pues se lo hacen en bolsas de plástico. Se sigue consumiendo, no con tanta profusión como antes, ¿verdad? En épocas pasadas, porque ya la gente se mueva mucho más al pan, pero verdaderamente todavía se sigue consumiendo. En el tueste se consiguen palomitas. Los útiles de trabajo son, como hemos visto, elementales, sin mucha complicación. Son un agua que mueve un molino, un barro que forma una vasija, unas tablas que dan cuerpo a unas medidas, y una hoja lata y una escoba para tostar y remover. Vicente, ¿fue la piedra el primer instrumento para hacer gofio aquí en el archipiélago? Sin duda alguna. Los objetos que han llegado hasta nosotros, desde los primitivos aborígenes, han sido estos, esta piedra horadada con otra piedra más dura, para colocar los dedos y sobre una base de piedra sobar las semillas. Primitivamente, la cebada, luego el trigo y más tarde el millo. ¿Y lo dejaba, el millo ha dicho, el maíz? ¿El maíz? Aquí le dicen... Sí, nosotros utilizamos ese vocablo, el millo. ¿Y lo dejaba muy finito en el cofio o...? Bueno, primitivamente no, porque en restos de momias hemos encontrado los granos casi enteros. Aunque los tamizaban por unos cueros perforados, no lograban la plenitud que hoy se logra porque los tamiz es más fino. Vicente, la piedra como instrumento, pero tuvo una evolución. O sea, no fue el rozar metido los dedos en la piedra, sino un roce ya más trabajado. Sin duda alguna, la evolución en todas las épocas se caracteriza con los objetos que se van hallando arqueológicamente. Y aquí nos encontramos con la piedra primitivamente labrada interior para sobar los granos. Se llamaría en sentido científico rozamiento horizontal. Se llaman lenguas de vaca. Esta, la piedra en bruto, está más perfilada y aquí tenemos unos perfiles logrados extremadamente. Muy trabajado. Aquí vemos luego cómo el aborigen se dedicaba a hacer el cofio más finito. Porque a medida del trabajo este o este, ya iba sacándose el cofio mucho más fino. ¿Es de mucho alimento el cofio? Sí, se consideraba como el alimento primordial, se ha considerado en todas las épocas, tanto en la pre-hispanización como en la hispanización. En cuanto a la digestión, ¿el más fino es mucho más digestivo? Sin duda. Aquí tenemos una momia que se puede comprobar, donde se puede casi afirmar que murió de peritonitis. Porque al no ser bien tamizado el cofio, pues tenían que hacer unas digestiones pesadísimas al estilo de animales. O sea que con la evolución del molido, mediante el instrumento, también evolucionó la forma de alimentarse. Todo, exactamente, correctamente. Sí, sí. Vicente, ¿y cómo sigue el hombre inventando formas para la piedra, para que el trabajo le sea mejor? A través de la influencia de las visitas de las distintas culturas que fueron naciendo en diferentes países a nuestra Gran Canaria, fueron llegando también la evolución en la piedra, claro. Y encontramos la influenciación romana, que nos habla la leyenda del rey Yuba, con el molino. O sea, esta ya es de rozamiento circular. Antes habíamos hablado de la fabricación del gofio con rozamiento horizontal. Ahora encontramos las piedras redondas, hechas por nuestros aborígenes, con una simetría extraordinaria, logradas con una perfección de maravilla. Luego, estas piezas, montadas una sobre de otra y un eje al centro, con un palito, iban dando vueltas. Y sacando el gofio, sin duda alguna, mucho más fino. O sea que ya lograban una especialización mucho mayor que en el neolítico puro. Exactamente, y el esfuerzo personal era menor. Claro que sí, porque iban ya acercándose a la mecanización a través de la rueda. Exacto. ¿Y dónde han encontrado estas piedras ustedes? Pues en todas las excavaciones que hemos hecho en los distintos lugares de Gran Canaria, desde los años 27 hasta la fecha. Y esos molinos circulares no se movían precisamente con la mano. Había también un palito que sobre el molino, la rueda de encima, giraba sobre un eje y el palo hacia la fuerza, ¿no? Exactamente. Incorporada a la isla Castilla, vino la evolución, una nueva evolución, porque la población que quedó en la isla tuvo que ajustarse al medio ambiente del aborigen canario. Dentro de ese mismo sistema intentaron hacer una innovación. Sí, perfecto. La innovación fue, quedó ya ajustada al hierro, porque antes el eje era de madera. Ahora, como tú verás, existe el hierro, y entonces el movimiento circular se va ajustando al movimiento de la mano, pero con el eje de hierro, como tú lo veas aquí. Ya. Y hacían esto. Luego vino otra época en donde, como el gofio salía por los lados, ya quisieron reducir la salida. Quisieron este otro. Con esta ranura, el gofio ya caía por un lado solo. Y eso está muy elaborado, muy racionalizado el trabajo. Sí, ya dentro de esta época ya tenían más material, más herramientas, más tiempo, y lo hacían con más conocimiento de causa. Y ahora los encontramos, como tú verás, Este, por ejemplo, que es de una familia de menores proporciones, y lo hacían más pequeñito. Bueno, familia, en realidad todos estos molinos son familiares, ¿no? Sin duda, con arreglo al consumo que tenían, así era del molino de producción. O sea, podemos decir que en cada casa había un molino de gofio. Exactamente. Pero esto se industrializó poquito a poco. El señor que tenía que salir al campo, tenía que cuidar ganado, ya no podía moler su propio gofio, ¿no? Efectivamente. A medida que el tiempo pasaba y las exigencias se iban haciendo mayores, esto quedó relegado a los molinos de agua, donde ya más tarde lo verás. Y mientras, estaban utilizándose estos, como ya hemos visto, con arreglar los tamaños. Este, por ejemplo, es extraordinario. Es muy bonito porque tiene el rebaje para colocar la piedra, y luego la salida del grano también por esta ranura. Como verán, es esto. Se echaba el granito por aquí, iba dando la vuelta sobre el eje, y iba saliendo el grano por aquí. Y en las casas, con los molinos familiares, no se molía a diario, sino que se hacía de vez en cuando, y este gofio se almacenaba, ¿no? ¿Cómo se almacenaba? Sí, la población peninsular, una vez asentada en la isla, después de la incorporación, tuvo que ajustarse al medio ambiente aborigen, y tenía la conservación del gofio en estas jarras que tú ves aquí, con arreglo a los miembros de la familia. Si la familia era grande, pues también las medidas eran de faneca, faneca y media, hasta dos fanecas habían jarras. Esta, por ejemplo, es de faneca y media, como tú ves estas, estas que están por aquí, estas otras, de faneca, y con arreglo que la familia iba bajando, pues así las tenías, como por ejemplo esta, de tres almudes y del almud. Sí, decía que, pero antes del barro... Sí, antes del barro también utilizaban lo que se llamaban los costales, lo que fueron más tarde los costales, se convirtieron en pellejos de animales que se llamaban zurrones, en los que no solamente se llevaba el grano al molino, sino que se conservaba el gofio y además se amasaba en ellos, como más tarde te explicaré, porque es una de las costumbres más bonitas, más interesantes de todo el archipiélago, el amasar el gofio en zurrón. Hasta hoy se sigue haciendo en alguna isla, por ejemplo, el hierro y la gomera se acostumbra a comer el gofio amasado en zurrón. En esta sabía, yo he hecho burla de ti.